Aleluya, Aleluya, Aleluya Entre nosotros y nunca en el cielo, el Hijo de los Cielos de la Virgen Entre nosotros y nunca en el cielo, el Hijo de los Cielos de la Virgen Aleluya, Aleluya, Aleluya Aleluya, Aleluya Todos con nosotros venimos a morar, muestro Jesús que libertamos Todos con nosotros venimos a morar, muestro Jesús que libertamos Aleluya, Aleluya, Aleluya Aleluya, Aleluya Aleluya, Aleluya Si los echas la guerra, Jesús que libertamos Si los echas la guerra, Jesús que libertamos Aleluya, Aleluya, Aleluya Aleluya, Aleluya, Aleluya Aleluya, Aleluya Aleluya, Aleluya Aleluya, Aleluya Aleluya, Aleluya Aleluya, 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 Aleluya.